La reforma hacendaria que entró en vigor el 1 de enero de 2014, en términos generales trae una serie de modificaciones a muchas de las cosas que se hacen actualmente. José Fidel Ramírez Jiménez, presidente del Colegio de Contadores, y Alberto Mario Soto Ibarra, administrador local de las oficinas del SAT, especialistas del tema, opinaron sobre los cambios en materia de recaudación para este año. Viene enfocada mucho ahora a la utilización de tecnología, con el hecho de eliminar algunos regímenes o transformar otros, como fue el caso de la desaparición del pequeño contribuyente y la creación de un régimen de incorporación. Ahora los pequeños empresarios tienen que ver la necesidad de formalizar un poco más sus operaciones, es decir, esas facilidades que se les daban en forma administrativa para llevar su contabilidad, para el pago de impuestos cambian completamente. Ahora estamos hablando de que todo pequeño contribuyente o pequeño negocio deberá llevar a una formalización un poco más grande respecto a los aspectos contables, cumplimiento de obligaciones que a lo mejor esos regímenes no los contemplaban, pero que en empresas un poquito más grandes, digamos ya de pequeñas o medianas, ya lo tenían. Hay de estar un sector importante de la población de contribuyentes que en cuestiones de tecnología o de mandar información que ahora se está solicitando como requerimiento de los cambios del Código Fiscal de la Federación, no van a tener una afectación muy grande, básicamente las afectaciones están en los que son pequeños o microempresarios, que insisto, estaban acostumbrados a un régimen que ya venía desde el año 2000, por ahí que era el pequeño contribuyente y que por allá en mediados de los, por ahí entre 2005, por ahí sí también tenían otros cambios, pero que realmente pues era un régimen muy cómodo, que no implicaba muchas obligaciones, implicaba muchas formalidades, que insisto, otro tamaño de contribuyentes ya lo tienen. Entonces básicamente estamos buscando que exista en términos generales una formalización más grande en cuanto al concepto de un negocio, es decir, aunque sea pequeño deberá llevar en un régimen de incorporación una especie de escuela como para poder ser a la larga un un contribuyente un poco más desarrollado, que sepa cumplir mayores formalidades y sobre todo que se vaya adaptando, ese régimen de incorporación es como una adaptación a empezar a tener menos formalidades a lo que debería de tener una empresa en términos normales. Por otro lado, con respecto a nuevas situaciones, pues tenemos ahí un cambio en lo que se refiere a nuestro gremio de la contaduría, pues hay un cambio en lo que se refiere al dictamen fiscal. El dictamen fiscal ahora se vuelve optativo, pero a partir de 100 millones de pesos de ingresos, lo cual implica pues que un gran porcentaje de las empresas dictaminadas pues se reduzca, 90 mil, estamos esperando que se reduzca cerca de 15 mil en todo el país, lo cual pues también eso implica a lo mejor una reducción de las actividades o operaciones que realiza un contador público. Sin embargo, esto no significa que eso vaya a ser definitivo, se están buscando nuevos esquemas de trabajo, actualmente el Instituto de Contadores Públicos trabaja de la mano con el servicio de administración tributaria a efectos de tener un nuevo paradigma en cuanto a este informe de situación fiscal y todo se refiere, por lo cual pues no podemos decir que ese cambio sea una afectación al 100%, o sea, todavía falta mucho que definir. Que eso es importante también resaltar. Falta muchas reglas por definir, porque insisto, son cambios profundos, son cambios de paradigmas que al momento de querer echar al sandar, pues sí van a requerir una ampliación, que lo estamos esperando de parte de las autoridades fiscales que dentro de las próximas semanas nos empiecen a llegar esas reglas que van a empezar a clarificar todo ese tipo de situaciones. La ley por ser abstracta y por ser muy amplia a veces se pierde en esas particularidades que la regla nos ayuda a aclarar, ¿verdad? Entonces estamos nosotros muy receptivos ante esa situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Pues todos los que somos los contadores que estamos dentro, que prestamos servicio a las empresas, estamos adaptando nuestros sistemas para esos requerimientos de información adicional que, insisto, pues no se contemplaban, estamos ante un cambio de paradigmas y pues hay que adaptarnos a eso. Se acabó ya el proceso legislativo aquel donde pudimos presentar posturas, que podemos decir que sí las presentamos, muchas de ellas se tomaron en consideración, sí se plasmaron algunos cambios del original, que había presentado la iniciativa del presidente, el proyecto de reforma del presidente, a lo que salió, sí tuvo cambios, muchos de los colegios de profesionales y cámaras sí estuvimos participando, presentando posturas, sobre todo en aquellos aspectos que sabíamos que prácticamente podían tener una complicación al quererse establecer. Y pues obviamente sí se toman en consideración algunas de ellas y pues lo que queda ahora, después de ese proceso, ya lo que tenemos en mano, pues estamos hablando que son leyes, son códigos nuevos, entonces lo que nos queda es adaptarnos a esa situación. O sea, el proceso de propuesta y todo eso termina. Obviamente, ahora lo que queda es estar más cercano a la autoridad administrativa, en este caso al servicio de administración tributaria, empezar a vincularlos más en el sentido de empezar a hacer propuestas sobre lo que implica ya aplicar estas situaciones que ya están contenidas en ley, insisto, para que ser, digamos, coadyuvantes de los contribuyentes, para que también llevar estas posturas ante la autoridad administrativa y que ella pueda tomar también las decisiones respectivas conforme a reglas, conforme a cambios de procedimientos, sobre todo aquellos que veamos que en la práctica son difíciles de llevar a cabo. Alberto Mario Soto Ibarra, administrador local de las oficinas del SAT, destacó que esta nueva etapa en materia fiscal en México marca un inicio donde la filosofía es construir de una manera rápida y que se facilite el cumplimiento de las obligaciones. Dentro de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión, aplicarán procedimientos en diferentes aspectos, permitiéndome resaltar como uno de los más importantes la facturación electrónica. Ya quedan atrás, a partir del 1 de enero, se deroga el uso del CBB, el Código de Barra Bidimensional, la factura digital, el SFD, que es el comprante fiscal digital. Y para que tengan deducibilidad los gastos y en sus impuestos es necesaria la facturación electrónica. Los recibos de nómina, por detallar, tendrán que ser emitidos a través de este método. En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de los patrones en su portal los complementos de cómo deben de estar integrados. Básicamente son los mismos datos bajo el formato XML, los especialistas en la materia lo podrían detallar, pero son los campos donde se captura número de empleador, número de empleado, registro RFC, CUR, domicilio de la empresa, etcétera. Se tendrá que entregar, en el caso particular del registro de nómina, una copia impresa al trabajador, el cual no tendrá efectos fiscales, pero sí en materia laboral. De igual manera, el trabajador deberá recibir el formato XML mencionado. Retomando la facturación electrónica, pues es una manera, primero que nada, que da seguridad en la emisión y los datos que contiene la factura. Reduce costos, mejora la relación con el cliente. Es rápida en la emisión, la generación, la captura y el almacenamiento de los datos. Mencionaba el contador hace unos momentos el régimen de incorporación fiscal. Efectivamente, los repecos hoy pasan a este esquema, donde la principal ventaja es que ellos formalizan sus actividades. El pequeño contribuyente puro, que le llamábamos, aquel que tenía la actividad empresarial sin actividad diferente a esta, ese migrará en automático y en pocas semanas estará recibiendo la contraseña en su domicilio fiscal para poder ya, con ese simple detalle, ya poder emitir sus facturas. Pero algo tan sencillo va a ser elemento de crecimiento. El potencial de estos empresarios les va a permitir ya contar con trabajadores, terminal bancaria. Le va a poder accesar a las ventas por comisión, por citar un ejemplo, las tarjetas de tiempo aire, ellos no las podrían vender, ya lo podrán hacer. Podrán incorporarse en lo personal a los sistemas de seguridad social y ampliarán con facturación electrónica, ampliarán el potencial de ventas. Es decir, podrán convertirse en proveedores de empresas de mayor calado. Soto Ibarra añadió que existen obligaciones cívicas y que la intención de esta reforma es construir el servicio de administración tributaria. Es avanzar en la consolidación de una nueva cultura cívica fiscal y iniciar desde los jóvenes, desde los niños, ir inculcándoles lo que es su civismo fiscal. Con información de Diana Acuña, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.